Este sábado, en El Descapotable, llega a las opiniones del inquieto comunicador Nicolás Copano. ¿Te habría gustado conducir Mentiras Verdaderas? Sí, porque lo hubiera hecho súper bien. ¿Sabes qué? Me pasa que esa franja de televisión nocturna, yo estoy diseñado para ella. Es más, yo he hecho varios horarios sin hacer televisión nocturna y las veces que hice, que fue demasiado tarde, me fue bien. Amparo y Valeria conducen El Descapotable. Sábado, 22.30 horas, por Vía X, Canal Abierto. ¡Gracias por ver el video!